La clase de hoy se dividirá en dos partes. La clase de hoy está dedicada a las consideraciones sobre los orígenes evolutivos de la música y también del lenguaje en todas las especies que llamamos humanas. Todas aquellas que se llaman homo, que hoy las veremos y el próximo día las completaremos, son nuestros predecesores. ¿Hasta qué punto se puedan remontar estas cosas? Pues ese es el tema. La música como tal, no digo elaborada con la besta, pero incluso como la de chibus o pueblos tribales, más simple. O el habla, el lenguaje, pues no se encuentran en ninguna otra especie viva. Digo viva porque el neandertal ya no está vivo y ese es el tema dentro de dos clases. Entonces, si hablaba, tenemos una flauta suya y puesto que hablaba, perdón, puesto que algún tipo de conducta musical tenía, pues ese es el debate actual. Si el neandertal, hasta el otro día el neandertal, pues era considerado una especie de, como muchos de estos en la arqueología tradicional, pues los contempla como una especie de, en su, en el zenit de la teoría famosa de Eva, muchos pretendieron en el siglo pasado, que a todos estos los incluyeran con los monos y no con los humanos. Esta es una historia que voy contando con el tomito. Bien, pues la clase de hoy versa sobre estas cosas. En qué momento, no todas las capacidades cognitivas que tenemos los humanos, sino las que estoy citando, música, canto, en fin, comunicación vocal, pero con cierta entonación o de otro tipo, pues se puede rastrear. Hay otras grabaciones similares en el canal que ya les dije en cuáles eran y esas son las que han ido para el curso y ya está. Esto solo es una actualización. En primer lugar, sentar el primer principio, es decir, que no somos como hasta el siglo pasado, o incluso hoy defienden los creacionistas y otras personas. No somos ángeles caídos, como decían los mitos, etc., sino más bien simios erguidos, simios evolucionarios. Es decir, lo curioso, hoy en día está claro, no discute nadie lo de Darwin. La idea de Darwin, de la evolución, es la idea más revolucionaria que ha habido jamás, porque afecta a todas, a las galaxias, a las neuronas, a los bichos vivos, pero realmente la evolución no es nada. Es decir, es lo que queda, las cosas van ocurriendo y lo que queda es no que queda. Con todo, lo curioso de este tema, de la idea de Darwin, no es que dejase ya sentado para siempre la inevitabilidad del proceso evolutivo. Es decir, es inevitable, una vaquita, una vaquita, y se cruza con un torito o con otra vaquita, los seres vivos se van produciendo, las cosas van evolucionables, se van modificando y eso. Es decir, ahí detrás no se observa ninguna mano inteligente, ni consciente, ni ninguna causa definida. Lo curioso, digo, del tema no es eso, sino que consiguiera plantearlo y sentarlo a finales del siglo XIX, en mitad de un clima de un sistema metafísico que era el occidental, en donde estas cosas, pues, vamos, fue un mazazo impresionante y hasta hoy. Lo digo por lo siguiente, para ser una especie que nos calificamos de inteligente, aunque decimos inteligente, pues hemos tenido poco éxito en ponernos de acuerdo en qué cosas son las que nos hacen únicos. Ahora les mostraré algunas cosas. Unos han dicho que el bipedalismo, cuando empezamos a andar erguidos, pues eso fue lo que dio origen a la revolución del cerebro y con el tiempo al lenguaje, las herramientas y esas cosas. Otros han dicho que el lenguaje, otros incluso ciertas habilidades cognitivas, que este es el problema de fondo, porque realmente nos hemos separado tanto de otros climates, no porque se nos hayan modificado los huesos o la cadera, etc. Esos son consecuencias al cabo de mucho tiempo, sino en virtud de procesos mentales, culturales, etc. Quiero decir, la arqueología tradicional, hoy vamos a presentar, las dos grandes pasos, presentamos el modelo tradicional y hoy te recortaré un momento y presentaremos la otra parte. Hola. La arqueología tradicional, pues se ha empeñado en ver la historia de la evolución humana como una relación de huesos que se van modificando y ciertos tipos de herramientas que se han encontrado en herramientas que son, ¿no? Siles, los peribuscos, etc. En vez de, en vez de en virtud de procesos, realmente de organizaje, de comunicación cultural, etc. Imaginemos a los aborígenes australianos cuando llegó el capitán Kuker, los ingleses, esos 1700, más o menos, poco después, tipo de bajo, poco después, Charles Burry, y todos esos. Hola. Imaginemos a los aborígenes australianos, se encuentra el hombre blanco, ellos ya cantaban, esos coros diatónicos que cantan por miles, en oceania, por eso, ellos ya estaban cantando, pero al margen de eso, pues un año después de que hubieran conocido al hombre blanco y sus maravillas y sus marcos y su tecnología, pues se enteraron que un gran sabio inglés, en la lejana Inglaterra, el hombre blanco Darwin, había descubierto, al cabo de mucho esfuerzo, y es verdad, se pasó 25 años de su vida con el Bigel, que era el barco que llevó por todo el mundo, recogiendo todo tipo de bichitos, de plantas, clasificándolo todo, anotándolos, dibujándolos, 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 esqueletos, tenemos decenas de miles de páginas de la mano de Darwin, y están todas en internet, se están subiendo, o sea, todavía hay una fundación que se dedica a eso. Claro que iba, imagínense la sorpresa de los indígenas australianos cuando se enteraron 100 años después de que pasaron europeos que un gran sabio había descubierto que los animales y los humanos estaban relacionados. Una cosa que es evidente para los cazadores y por fin, para cualquiera, pues quién sabe desde cuándo. Quiero decir, todos tenemos, incluso las aves, tenemos cuatro extremidades, por ejemplo, el lipedalismo, pues la mayor parte de aves son víteras. Ahora les mostraré cómo a estos o cuatro causas principales que se han aducido para explicar la evolución del cerebro y más adelante el lenguaje, esas cosas, pues prácticamente están presentes en todo el reino animal. Igual exactamente no, pero por ejemplo en la viperestación, pero así con todo, tienen su cadera, su clavícula, sus cloacas, su cabeza con sus ojos, es decir, esto es evidente para cualquier cultura ancestral, pues desde, bueno, tú abres los bichos y ves que hay costillas, entonces sentirás a lo mejor un bicho diferente, pero esas cosas no quitan. El dibujo, la ilusión es de un liberacionista, Pierre Belon Dumans, Petrus Belonios, que no manos es el nombre en latín, al que Paulo, el famoso Paulo, que seguramente denominó el profeta de la anatomía cómica. No fue el único, hubo muchas francistas que se dedicaron a esto. Es decir, una verdad evidente para, pues para Homo, los neandertales, por ejemplo, y sus antecesores Heidelberg, estuvieron aquí desde hace 800.000 años hasta hace 28.000, Heidelberg y Neandertal, que son las dos especies sucesivas, y cazaban los mayores mamíferos, los más peligrosos, mamíferos, búfalos, les daban caza, pero no de uno en uno, como en algún documental he visto, un neandertal cazando un caballo, a Perl, que se dice aquí, o sea, se tira el cuello del caballo, lo tira al suelo, y luego ya cuando está en el suelo llega otro ya lanzadas los documentales, y lo que cada cual ilustre por ahí, pues yo eso no lo sé. De lo que sí sé es de lo que he hablado hoy, y ese es el tema. Quiero decir, por ejemplo, en el caso del bipedalismo, pues la mayoría de aves andan a dos pies siempre con las patas traseras, claro, y algunas especies también, ahora lo aclaré, este es el mono obviador, ahora lo comentaremos, pero lo que intentaba decirles, el bipedalismo, pues todas las aves y muchos mamíferos, aunque no vayan a dos pies, dirigen su marcha sobre las patas traseras, porque es canguro, que sí, hay muchos. También lo que llamamos nosotros sistemas de comunicación, lenguaje, etc., no como nosotros lo usamos, pero desde los mensajes complejos del pulpo y las sepias, son unos códigos en color, claro que hablarán de aparearse y de dónde está la otra sepia, no digo más, pero desde ahí, hasta algunos primates como chimpancés, y bueno, pues que ahora los veremos muy rápido, que aprenden sistemas simbólicos, como lenguas de gestos, o a manejarse con pantallas con símbolos, objetos geométricos con colores, ahora lo mostraré muy rápido, pues prácticamente todos los sistemas de comunicación que usamos los humanos están en uso, no digo como yo lo esté haciendo, sino cual que la música. Hay una catatúa en la selva, pues hay varias de esa especie, que buscan un tronco hueco, hueco, y un palo, que no pegan en cualquier drama que se posan, sino que buscan un tronco hueco, y allí se monta la criatura, y agarra el palo y comienza a percutir. Es una conducta de cortejo, para tener demás, etc., pero es un movimiento de ritmo, claro. De hecho, muchas catatúas en YouTube se ven patadas. Nosotros tenemos una también, y el otro día tenía una botella de vino a medio, a medio llenar, un vaso vacío y un espejo detrás en la pared, y estuve un rato dedicándose con el pico a picotear en los tres. Es una banda diferente. Cuando digo conducta rítmica, debo que se ajustan en YouTube, hay muchísimos. Las catatúas y algunos loros. Aparte de eso, los delfines, cuando nadan en bandana, que también se sincronizan, pero aparte de ellos, pues las ranas, que es una sincronía, pues claro, simple, los grillos y esas cosas, y las luciérnagas con la luz. Ningún otro animal sincroniza sus movimientos, se ajusta a los movimientos del grupo, salvo nosotros, salvo quizás, bueno, si cazaba en grupo, no es que cacen bailando, pero para ello llegaremos a todo. Hoy no hablaremos de Neandertal, pero quiero decir, algunos de estos sistemas, los más complejos, que son los de los monos que he citado, perdón, de los grandes simios, chimpancés, gorilas, que aprenden estos códigos, pues incluso superan en cierta complejidad alguno de nuestros códigos, pues están más o menos al mismo nivel. No digo el lenguaje de gestos, pero sí la expresión corporal. Tampoco digo la lausa ni el teatro, que es un sistema más complejo, artístico, pero la expresión gestual, bueno, estos animales a lo verán, y si quieren ver más, yo no me voy a parar, solo los voy a mostrar, voy a decir un par de cosas, pero en el canal hay sesiones sobre esos temas. Otro aspecto a considerar es que nuestros ancestros, no estos, estos no son nuestros ancestros directos, pues han estado, llevamos colisionando fósiles y piedras sorprendentes, como cristales de cuarcita y cosas así, pues la primera era de más de un millón de años. Sabemos por qué se han encontrado piedras de estas en yacimientos, algunas de las que les mostraré hoy o el próximo día. El próximo día veremos una serie de objetos, no muchos, que están más allá de la era que se atribuye a Sartre, de lo que aquí está el modelo astral. El modelo estándar, bueno, el modelo estándar se va a hacer los huesos encontrados, es decir, el hueso más antiguo, el resto más antiguo de homo sapiens que se ha encontrado tiene 195.000 años, no tiene más. Y la teoría fuesal estándar pues acepta 200.000, es decir, los más conservadores dicen que antes de este momento no hay lenguaje, no hay conlegio musical, no hay cognición, no hay nada de eso. El modelo estándar acepta poca variación, que se lo dice que es estático, desde hace dos millones de años más o menos, en grados comasín, donde todas las especies que ustedes van a ver son un exceso, en esta clase, y en la siguiente, todas tienen área de broca y área de bernique, es decir, la estructura cerebral que soporta las conductas complejas. Si yo quiero, no todas las digo, si yo quiero hablar tendré que decir lo que quiero decir en un cierto orden, pues no voy a meter las palabras porque entonces me diría lo que quiero. Si yo quiero tocar la sonata Kreuzer, de Beethoven, para violín, y soy bienista, pues tendré que colocar los dedos en un cierto orden para tocar otra cosa. Si quiero bailar, si quiero escribir, cualquier patrón motor de conducta que tengo que hacer cosas, pero complejo, es decir, que tiene que ser ordenado en cierto modo, eso es el área de broca. Por ejemplo, cantar, por ejemplo, hablar, por ejemplo, escribir, por ejemplo, bailar, todos los que he citado y alguno más. Mientras que todo lo que ustedes comprenden, ahora mismo, ustedes igual que, pues es área de verníque, que es otra. No son exactamente centros aislados, hay más complicación, pero básicamente es como lo estoy describiendo. Pues todas estas especies tienen esas cosas, pero el modelo tradicional que se llama de la Eva primordial, ahora no he ido a hablar de eso, o por la Eva mitocondrial, que también lo llaman, pues dice que que desde estos dos millones de años, Homo, pues sufrió pocos cambios en su permisión, de hecho lo definen como estático y que ahí no ocurrió básicamente nada, aparte de dar gotes, no es simple, no, pero ya se lo he dicho, Heidelberg, 800.000, 330.000, su sucesor, su heredero genético, directo, su descendiente, Neandertal, de 330.000, hasta G28.000, aquí abajo, además, pintaba algunos garabatos que tienen que aprender y que han aparecido hace poco en Neandertal, pues tenía una flauta, aunque algunos la discuten, dicen que era uno que lo mordió, de todo eso y ahora verán ustedes en el vídeo de la vida. Pero según el modelo estándar, pues ahí no ocurrió nada, como Mota, que dice José Mota, dice hubo momentos de la historia, no han visto, en que no pasó nada y se queda ahí matando moscas como el diablo que dice, cuando tiene nada que hacer, mata moscas con el rabo. Esto que vemos aquí, eso es el mono aullador, es chiquitín, pesa siete kilos, esto es, aquí van cinco centímetros, más o menos, tiene unos grandes sacos, este no canta, solo aullado, se llama mono aullador, los cuadros son los autorretratos de Da Vinci, que decía con frecuencia que él no se ocupaba de grandes cosas y grandes teorías ni de la mística ni de la gran poética ni de los espíritus, sino que él se ocupaba de las cosas bajas, decía, decía que las cosas a las que él dedicaba su tiempo, todas tenían pelo y corrían por el suelo. Después también decía que el quinto elemento que andaban muchos buscando en la antigüedad era la mentira. Eso dijo. Esto sí, esto sí son climates, cantores, más cercanos a nosotros, se llaman jibones. Verán, en los vídeos que van a ver, también van a ver cosas de esas, de hecho, veanlos como una clase, entiendan de qué se habla allí, yo no les pedía preguntar por el nombre de las especies ni de los somos, pues que no es el objeto de este cosa. Ellos son los jibones, aquí hay uno cantando, hay unas once o doce especies, pero es el único primate vivo que canta, él y nosotros. Si el nertal cantaba o no, pues eso, hombre, sorprendente sería que tuviera una flauta y no cantara. O incluso que encontráramos una etnia sapiens en la selva donde fuera, pues que cantara y diera palmas, pero no bailara. O viceversa, que bailara y que hablara, pero que no entonase nada ni diera palmas, y no, esto evidentemente no puede ser. Y cuanto más atrás no vamos a tener el tiempo, evidentemente más trabadas están las conductas. El problema de fondo es la sincronía vocal, es decir, que nos ajustemos todos a chillar al mismo tiempo o a hacer lo que fuere. Este, en este caso, los jibones ustedes ya verán, pero este cuadro está aquí para indicarles cuándo se separarán. Hace 30 millones de años kilobates, que son los jibones, se separaron de los demás grandes simios. Estamos ahora en lo más alto de la evolución del primate. Todos los demás monitos están todos por aquí atrás. Hace 30 millones, lo tengo aquí, pero tampoco hace falta que... nos detenemos un momento y toman, Esos son datos que se pueden ver. Lo que quiero decir es, hace 30 millones de años el único primate actual que canta, cantan en huesos por parejas, por familias, entonces así, con estructuras. Eso es. Por ejemplo, la sintaxis. La sintaxis no está en el reino animal. Cuidado, hay ciertos pajarillos cuyas... y las ballenas, cuyas canciones y temas no tienen la sintaxis que yo estoy utilizando con acentos pasivos y todo, pero sí tienen una cierta sintaxis musical que consiste en estribillos que se repiten y también algunos de estos animales. Pero en cualquier caso, ellos se separaron y siguieron cantando porque probablemente su ancestro ya cantaba y nosotros y otros seguimos en la dulzima, nosotros no. Que fuera, ¿no? Hace unos 15 millones de años y 16 se separaron los orangutanes que no cantan. Hace 11 o 13 se separaron los gorilas que tampoco cantan pero ahora verán lo que aprenden algunos si les entrenamos, claro. En su estado natural el simio está feliz en su árbol, come y se dedica a los simios y a las siñas. Pero nosotros a veces entrenamos a estos animales, a los primates superiores para comprobar estas cosas y ahora se lo muestran. Y al final hace unos 7 millones de años se separó Pan, Pan es el chimpancé y el bonobo. Es decir, humanos modernos y todas las especies que nos precedieron de Homo y más, alguna más que veremos que ya andaba de pie hace 5 millones de años, pues todas estamos aquí mientras que los chimpancés y los bonobos siguieron su camino por otro lado. ¿A dónde voy? Voy a que entiendan que se separe quien se separe siempre por encima de esta línea hay un antepasado, un ancestro, no digo que sea Homo. Homo solo podemos hablar a partir de 2 millones y medio de años más o menos en el momento que encontramos evidencia de estas estructuras, herramientas. Antes no podemos hablar de Homo, además que el australopitheco no está considerado ni signo, nadie se atreve a decir que sí y ahora iremos documentando. Bien, pues este es el asunto, si quieren los datos yo en cualquier momento se los doy, no tiene más importancia, 30, 14, 10, 15, algunos dicen 8 o 7 es lo que se hace, ah, perdón, aquí, chimpancés, c6 y 6. Es decir, se supone que en estos últimos desde que los separamos de pan han existido unas, aquí no dice bien, 16 especies de primates Homo de las cuales hemos encontrado más o menos la mitad o unas pocas más. Desde el 2000 aquí se han descubierto tres nuevas. Es decir, si leen cualquier libro anterior al 2000 pues claro, no es imposible que tuviéramos noticia de ellas. Este es otro que tiene más importancia, es más antiguo. Es un tipo de simio que ya subía a los árboles y bajaba, pero es para que vean que la mano moderna ya existía y con hasta el opitecus que la lo veremos también. Esta mano no es de ellos, esta mano es moderna nuestra de Sudáfrica. Esta es una mano de opitecus, los huesecillos, sí, que era moderna, que podía, que la prensi, y ahora. Aquí tenemos otro, bueno, ahora veremos algunos, algunos bastante feos, no sé, veremos reconstrucciones que ha hecho National Geographic, Institutos del Mundo, en un momento, ahí no nos pararemos, se las mostraré. Se han publicado hace pocas semanas en internet, las pueden encontrar en los digitales o en el video, está por ahí, en varios, yo lo he visto en varios. para que nos vayamos acostumbrando, este no va directamente a la línea Homo, está antes de dos millones y medio de años, pero quizás para algunos sí, para otros. Y este es el chimpancé, el chimpancé común, como chita, que hay dos familias, chimpancés y bonobos. De los bonobos no voy a hablar ahora, ustedes si quieren se lo comentan, son muy promiscuos, eso sí que lo saben, eso es lo que la gente sabe, son muy inteligentes. Ahora veremos a un par de bonobos que han aprendido miles de símbolos y reconocen miles de palabras en inglés. Para empezar, ella es Guacho, ya murió hace un par de años y ellos son, no recuerdo exactamente los nombres porque no los veo todos los días, siempre lo hacen cuando, pero son Tatu, Dar, Moja y López. Ella fue un experimento que a mitad del siglo pasado los Gartner un matrimonio de primatólogos llevaron a cabo. Es decir, a principios del siglo, en 1900, en las décadas, hubo varios experimentos con chimpancés, yelkes y otros que intentaban entrenarlos para ver si podían hablar y podían articular. Uno de los casos más famosos es el de Vicky, así se llamaba con K, Vicky. Hubo mucha polémica y Vicky, al cabo de muchos años y de mucho entrenamiento, pues consiguió aprender cuatro palabras. cap, pap, mam, y la otra no me acuerdo, pero eran todo monosílabos, monoclusivas y no me acuerdo más. Tiempo después, se hicieron varios, no fue la única, desde principios de 1900. Pero a mitad del siglo los Gartner se plantearon otra cuestión, pensaron, ¿y si no tuvieran conexiones directas con la laringe, con las cuevas, con la lengua, etc., como si tenemos los humanos? Y después la necología ha mostrado que en efecto así es. Ellos conjeturaron que acaso no tenían esas conexiones, pero observaron que claro que gesticulan mucho los hijos, bueno, tienen esa fama, lo imitan todo, la persona han visto fumando cigarros, cocinando, disfrazados, pues hace prácticamente unos tiempos hasta, prácticamente de todo. Y pensaron, ¿y si tratáramos de enseñarles lenguas de gestos? Vicky. Oaxo fue criada como un bebé humano, de hecho en compañía de su propio, creo que era la niña, hasta una cierta edad, igual, aprendían algo igual o igual y no se hablaba en su presencia, con el niño, sí, bueno, no se paraban, pero en presencia de Oaxo jamás sabía que esas son las instrucciones de los cuidadores y aprendió lenguas de gestos. En el momento de morir, no tengo el dato ahora, hace unos años, pues creo que se acercaban al millar, o sea, tengo datos, es decir, no es que aprenda todo lo que sabe un sordo en lenguas de gestos, ni que entienda todo lo que yo le pueda decir por lenguas de gestos, porque tú hablas, porque la evolución ni nada, pero se me ha aprendido, no solo eso, con el inglés había algo, pero ahora veremos otros casos. El asunto con Oaxo es que cuando ya acabó el experimento y los Garnes hicieron mayores, durante años, pues iba a ser destinado a un famoso biológico, o en fin, instalaciones así, y Roger Fou, el alumno de doctorado de los Garnes, este libro está en castellano, si lo quieren consultar, primos hermanos, se llama. Roger Fou la acogió en su casa, la apuntó, hasta que consiguió crear un centro para alojarlas. Y al cabo del tiempo, primero estaba Oaxo solo y otros primates, pero al cabo del tiempo le trajeron compañía a Oaxo, que son estos cuatro, a los cuales jamás ningún humano les había enseñado lenguas de gestos, pero con el tiempo Oaxo les enseñó. no les enseñó ASL, que es el idioma del americano, American Sign Language, les enseñó lo que Oaxo sabía, es decir, por los gestos que había. Ella, en cambio, es Coco, es una gorila, con K, todo, pueden teclear en YouTube, perdón, en Google, comprobar todo lo que quieran. Ella es Coco, una gorila, que lo mismo, fue entre, no sé si es Patterson, que es la que la lleva, quizás sea una de sus ayudantes, que aprendió también lenguas de gestos, reconoce, no recuerdo, en el sitio, varios miles, Coco, sí, varios miles de palabras en inglés, no es que las reconozcan, este Coco y los que van a ver en un momento, sino que comprenden acciones, pues ciertamente, complicadas, es decir, yo digo, ve al cuarto de al lado y tráeme lo que sea rojo que esté en el estante, y en la lingua, no, animal, no sé qué decir, con todos los respetos, va, y te lo trae, es decir, responde a las preguntas de los cuidadores y hace peticiones, lo que no hace ninguno de ellos, ninguno de los que voy a mostrar, ni estos, ni los que vienen después, es formular preguntas para aprender, cosa que los humanos hacemos ya desde, incluso antes de saber hablar, ya estamos entonando, que haciendo peticiones, pero no de dame, que eso también, dame, sino como que, ¿qué pasa? sería la traducción al estado adulto, es decir, una conducta que es universal en humanos, súper precoz, que la conducta aparece incluso antes que la propia vocalización y después, pues si no lo saben, la pregunta, la entonación a las preguntas es el universal lingüístico más potente, más grande que existe, pues eso, eso es lo que no hacen estos personajes y tienen su contrapartida en los niños salvajes, ahora he hablado de un momentillo de ellos, pero veamos primero al resto de la familia, Coco, además de haber aprendido lenguas de gestos y comunicarse con sus cuidadores y ellos, el animal, sí que hace peticiones, dame esto, quiero lo otro, vamos a jugar, vamos aquí, vamos allá, pero no hacen preguntas del tipo, ¿por qué esto? ¿por qué lo que hacemos? Coco, además de eso, pues hay documentales, creo que han traducido alguno al castellano también, y debe estar en YouTube, pues le encanta ojear revistas de moda, sobre todo de moda, y probarse sombreros delante del espejo. Los grandes simios se reconocen ante un espejo, los elefantes también, y alguno más que se me está olvidando ahora también, pero el resto de criaturas pues parece que no. Bueno, pues aquí tienen dos ya, WASHO se escribe WASHOE, W-W-A-S-H WASHOE, Coco con K, gracias WASHO, gracias Coco. Aquí vemos a otro personaje, es un bonobo, se llama Pan Malisha, este lo mismo, pero en este caso utilizan otro sistema, también Pan Malisha reconoce, pues no recuerdo el número de miles ahora, los que sean todos, es decir, no tiene el mismo léxico que un bebé, de hecho los humanos a partir de los dos años nos disparamos y en torno a los siete o ocho años seguro tendremos ya, pero vamos, sin ninguna duda, pero eso está ahí, es decir, Pan Malisha aparte de reconocer varios miles de palabras en inglés y cumplir las peticiones que se le piden que se implica cierta gramática porque no es lo mismo darle el sombrero a María que María te dé el sombrero, todas estas acciones no tienen ningún problema, pero este es un sistema diferente de los sistemas siguientes, aquí estos son símbolos puros y duros, es decir, son triangulitos de colores, son garabatos geométricos, ahí la manzana no aparece, eso se llama, si aparece, eso se llama iconicidad, de iconos, eso lo veremos en la próxima clase, qué tres tipos de iconos hay y dónde pudo venir que los humanos asociásemos las formas, los tonos y esas cosas en algún momento, pero entienden lo que está pasando, es decir, el animal se maneja, tiene varios miles, creo que son dos o tres mil de estos símbolos, se maneja a una velocidad, son tendentes, seguro está pensando ya Manuel, pero cómo saben dónde ha tocado y esas cosas, grabándolo y luego mirándolo, bueno, hay una versión electrónica, aquí la vemos, que está con Manisha y creo que es Canci, pero no me acuerdo, es otro, que también, a Canci no lo voy a mostrar, pero también, hace lo mismo, unas cosas son muy importantes, hay una versión electrónica que se ve un poco mejor, los garabatos, con un, o sea, una pantalla de ordenador, con cambio, como que no hay duda, dónde ha tocado el animal, entienden lo que estoy diciendo, bueno, el animal, este es pan, no, este es bonobo, este es, pan, pan paniscos, el chimpancé es pan trope, bueno, gracias, aquí está el más mayor, gracias, pan pan panischa, gracias, creo que es Canci, pero no estoy seguro, Canci es el otro, esos son los más, los más habilidosos, los que más han aprendido, después hay otros experimentos que yo ahora no voy a hacer. ¿Y lo han aprendido a través del condicionamiento clásico? ¿O cuál era el método de aprendizaje? Eso se usaba antes, ahora no se utiliza. ¿Con los animales? También recompensa, y eso sí, así. Sí, no, hay quien dice que todo esto es automatismo. Ahora les mostraré una cosa más. Washo, en una ocasión, perdió a su, a una cría, que tuvo, se pasó tres o cuatro días, repitiendo a los cuidadores, el gesto dolor, dolor, dolor. Vean el vídeo, tienen que ver un vídeo, yo les dije, pueden ver el uno o el dos, en el dos hay más vídeos, o sea, de Washo, o sea, de otras cosas, ese de los orígenes de la música, veanlos, y cuando los hayan visto, si quieren, seguimos hablando. Hay otros que no voy a mostrar hoy, otros experimentos también con símbolos, sobre el panel, Lana, Sara, otros, y bien sobre el más, yo les digo. Este año se grabará una conferencia en el Conservatorio Superior de Alicante sobre estos personajes, con más detalle, todos los que estoy mostrando, los que no voy a mostrar. Este condicionamiento operante también lo usamos con los humanos, desde chiquitillos, y ahora mismo se sabe. Los ejércitos y otras corrientes de pensamiento no les digo nada, yo no veo nada en donde una cosa y nada en donde otra. Pues tener que saber si el animal piensa o es una mente inerte, en que no simplemente rebota por el mundo, si tiene emociones, si las tiene, etc. Bueno, vean el vídeo, después a verlo. Gracias. 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 Gracias.